Bueno, y además viene una revolución que te la voy a dar en primicia, ¿eh? Cuéntanos, cuéntanos, ¿a quién confianza? ¿Quién va a estar al frente de la mesa directiva a partir del 1 de septiembre en la Cámara de Diputados? ¿Otra vez hay desmadre con el PRI y el PT? Alejandro Moreno, de presidente de mesa, imagínate. Y yo no me enfoque nada. Y presidente de Jucopo, Jorge Romero. Oye, ¿y se puede aquí, tú que tú sí sabes también de la historia partidista, ¿se puede ser presidente de la mesa directiva y presidente de un partido? Sí. Ok. ¿No es mucho? Es mucho. Yo siento que es mucha responsabilidad, ¿no? Quiere el reflector. O sea, bueno, yo lo pongo un poquito pensándolo cuando Claudia Ruiz Macía era senadora y también presidenta del partido, que incluso era como, híjoles, o sea, está complicado. O sea, porque en general tener un cargo como presidencia de la mesa directiva, yo trabajé en la presidencia de la mesa directiva y es un cargo que te consume muchísimo y que, a ver, aquí vamos a meter un tema que qué bueno que lo vamos a platicar, que esta parte de la institucionalidad, ¿no? Cuando tú eres presidente, presidenta de la mesa directiva, tú estás representando a todos los diputados y a todos los partidos políticos. No puedes tenderte a el PRI dice esto, el PAN dice esto, o sea, sino que sí debe de haber una parte de institucionalidad, ¿no? Al menos yo eso aprendí con Dulce María Sauri, el hoy, o sea, hoy soy diputada prista, pero en este momento soy presidenta de la mesa directiva y mis acciones tienen que actuar conforme a la presidencia de la mesa directiva. Y cuando no lo hacen así, ¿cómo les va? Y cuando no lo hacen, entonces me genera un poco de ruido esto que dices de que Alejandro Moreno quiera ser presidente de la mesa directiva y a la vez presidente de un partido, porque ¿dónde está esa línea? Es el presidente prolongado de un partido. ¿Pero dónde está esa línea, querida Maru? Porque ¿cómo vas a actuar como presidente de una mesa directiva con la institucionalidad? Es el tercer año de una legislatura donde ha trabajado muy bien como vicepresidenta de la mesa directiva Marcela Guerra, pero ya hay un acuerdo político para que Marcela no vaya. O sea, ya le dijeron, tú no vas.